Música Cállate prínque Hoy, Enfoque Cerrado, episodio 3 Tan o no tan majando ajo Litigantes, María Chibuda, Mami King Vengan, acompáñenos Ven acá, Foca Polo Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana Me meto a la cocina Me meto al baño Hasta la cabina Y nunca he visto dándose un beso Yo, yo, yo A mí nadie me vendió Yo soy un hombre creyente de Dios A los hijos de Dios nadie lo ve Yo sí estoy enamorado Yo lo he demostrado El que lo quiera cree, lo cree El que no, haga su diligencia Yo amanezco un piernao Mientras usted está criticando y dando like Yo amanezco un piernao La felicidad es mía La salvación individual Mientras yo sea feliz Hagan su diligencia ustedes Foca Polo, ayúdalo por favor Bueno mi gente Estas han sido las insinuaciones Durante semanas en las redes sociales Acerca de María Chibuda Y Mami King Hermana de Yailin La más viral Luego de que se le haya visto En diferentes ocasiones Siempre estando juntos Dígase en lugares de bebida Y en otras situaciones Que no vienen también al caso Pero de esta manera Se ha confirmado De que han estado juntos